A veces que nosotros somos con toda la visión, como les decía al principio, venimos de la Iglesia de Dios, a ser y que por ahí está aquí en la Unión. Agradecemos la invitación que nos han hecho las familias, y nosotros pues aquí estamos, con el buen deseo que usted se goce también. Primeramente darle la gracia a Dios, porque nos ha traído con bien a este hogar, y no dudamos que también es para con nosotros. Fíjense que, esperando que estén disfrutando de sus ricos alimentos, y que se dé este rico clima también, imagínense, están tan deliciosos que no van ganas de esto por la casa. Por eso nosotros queremos mañana y disfrutar de este clima por acá. A veces que Dios bendiga a esta pareja que está celebrando sus 50 años de aniversario, no es fácil, imagínense, y yo creo que con un año o dos años ya están buscando allá a los deboqueados. Ah, hombre, como dijo aquel, ¿para qué se casen? Se van a divorciar. Pero tiene que felicitarles, ¿verdad? Me imagino que no ha sido fácil, no ha sido prueba, lucha, de todo. Han pasado el desierto los dos, me imagino. Bueno, no estoy hablando del desierto de México, estoy hablando de las dificultades que hay que enfrentar en esta vida. Pero Dios ha ido adelante siempre. Bueno, vamos a continuar cantando mejor. Esto que dice así, que ayer estuvimos de fiesta, y ahora también continuamos aquí en el Espino. No, 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 no. Ayer estuvimos de fiesta, hoy estamos tan bien. Ayer estuvimos de fiesta, hoy estamos tan bien. Sentía que bajaba, que despidimos tanto. Sentía que bajaba, que despidimos tanto. Estás tocando a mi hermano, estás tocando a mi hermano, estás tocando a mi hermana. Tóca la salida, tócame, tócame, tócame con poder. Tóca la salida, tócame, tócame con poder. Tóca la salida, tócame, 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 tócame. También decía que bajaba en el Espíritu Santo, que está tocando a mi hermano, que está tocando a mi hermano, que está tocando a mi hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 No se sientan las dificultades, las pruebas, lo que ha de venir, porque Dios va a funcionar a todos. Así es que necesitamos a la pareja que está celebrando estos 50 años de aniversario y de boda, imagínense. Así es que esperamos que otros también lo hagan. Y que inviten también con una nueva visión, nosotros con todo gusto venimos de Cereal y Lique para celebrar justamente con ustedes y disfrutar, ¿verdad? A ti que no, no estoy pensando en buscar un abogado y divorciarse, no, todo lo contrario. Mejor busque al señor y que sea él solucionando esos problemas, que problemas siempre hay en el hogar. Pero cuando Dios desarma, no es muy fácil de llevarlo. Si no, pues pregúntele al hermano ahí, que tal, el hermano le va a dar un consejito ahí. El hermano tiene experiencia como ha pasado el desierto y ahora pues, tanto gracias a Dios, porque Dios le ha ayudado ahí en este momento, ¿verdad? Bueno, siguen los dos. Si queremos cantar este otro coro tan precioso que traemos para que usted lo disfrute. ¿Esto se llama? Vamos a alabar al rey, claro que sí. Desde aquí, no hay el espino, su ruta, el salvador. Vamos a alabar al rey, claro que sí. Vamos a alabar al rey. Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey. Música Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, toda rodilla se logrará, toda lengua confesará, toda lengua confesará, Jesús Cristo es el Señor y también el Salvador, Jesús Cristo es el Señor y también el Salvador. Música 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 Música